Un pueblo que lee progresa, un pueblo que lee aumenta su capacidad de pensamiento y mejora además la posibilidad de expresarse porque va aumentando su vocabulario. La capacidad de poder entender todo nos ayuda para poder discernir lo que realmente queremos. Aquí atrás porque hay muchas palabras y ustedes se fijan, hay una por aquí que es muy bonita que lo utilizan muchas personas, está también el nombre de México, Unidos, yo les preguntaría vamos a entrar realmente a lo que es el sentido de la palabra, ¿realmente son Estados Unidos mexicanos? ¿Qué tanto estamos unidos? ¿Qué tanto nos importa el de junto? ¿Qué tanto tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás para poder comprenderlos y apoyarlos? Y que evidentemente ellos también pudieran apoyarnos a nosotros y quisieran hacerlo. Es muy complicado porque cuando la gente está dividida desde la cabeza es mucho más fácil manipularla. Los medios de comunicación, el pésimo sistema educativo en el cual todo está fragmentado y no se logra integrar en la cabeza todo, provoca que nosotros tampoco estemos entendiendo lo que viene sucediendo. Las causas sociales, las causas que buscan la integración de mucha población para alcanzar la justicia, no pueden lograrlo debido a que justamente hay mucho egoísmo, mucha envidia, muy corta visión, mucha ceguera. Tenemos ejemplos muy claros como mexicana que no ha logrado expandirse como se debe porque no ha dado bien un contacto con todos los demás movimientos. La fortaleza que tenía López Obrador también se ha venido abajo porque con los grandes movimientos sociales que se han dado en los últimos meses, él tampoco ha logrado meterse en ellos de una manera solidaria y verdaderamente justa. Así es imposible avanzar. Eso me recuerda muchísimo una frase en latín que dice divide e impera. Divide e impera. Eso significa que tú ganas cuando tienes a la población dividida. Ahí es donde nos tienen a todos sujetados. Pero fíjense bien cómo está el cuento. Cuando tú estás llegando al nivel de secundaria en México, empieza a tener diferentes maestros para diferentes materias y cada maestro trabaja desde su perspectiva el tema que tiene que haber, pero no conectan a la química, con la física, con las matemáticas, con la literatura, con las artes. Nada está conectado. Eso en el cerebro también está dividido. Son como si fueran archivos distintos. El único problema es que la caja es una sola y tendría que funcionar de manera integrada. Si nosotros no conectamos también intelectualmente que el corazón funciona gracias a los pulmones, los pulmones gracias a las piernas, o sea, todo está verdaderamente mezclado para que podamos funcionar, pues si nosotros no lo tenemos la sociedad, menos dicen que el estado de maximización del individuo. Si el individuo está dividido, evidentemente lo que tiene afuera es lo mismo. La iglesia es igual, te va culpando, te va amedrentando, te va diciendo que una cosa es que hagas cosas malas y otra cosa es que te confieses. Y entonces eres bueno si te confieses aunque hagas cosas malas. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguna lógica ni ninguna congruencia. ¿Cómo podemos empezar a entender todo esto? Leyendo. Hay muchas personas que no les gusta leer y mucho menos les gusta pensar. En la lectura vamos a encontrar mil posibilidades para alcanzar grandes ideas y para transformar las que estamos leyendo. Yo sí quiero comentarles que si ustedes creen que solamente leyendo novela van a lograr algo en su vida, están muy equivocados. La literatura no nada más es la novela. Hay ensayo, hay poesía, hay cuento y todo eso nos ayuda a poder crear nuevas cosas. Todas estas personas que por ejemplo se sienten izquierdistas, que leen novela, casi casi te saben decir de memoria todo lo que Gabriel García Márquez ha dicho. Todas estas personas además se sienten superiores, son intelectuales. Para una chingada sirve su nivel intelectual si no pueden integrarse en movimientos sociales y además sumarse a las agendas de otros y además compartir sus propias agendas con los demás. ¿De qué les sirve tanta paciencia y tanta elevancia de todas las ideas y los pensamientos más claros que les dan los grandes novelistas de Latinoamérica? No sirven de nada. Eso sí, todo eso sigue engordando la idea de que un sector es bueno y el otro mal. los izquierdistas, por ejemplo, los empezamos a ver y gozan bastante de estos problemitas. Se sienten mucho, son snubs, wannabes, no se sienten los redentores, los próceres de la patria, encabezan los movimientos, llaman a congresos populares que sirven para una chingada, pero untas salieron en la puta foto como si eso ya fuera la grandeza. ¿De qué les sirve? No sirve, no sirve de nada. Así que es importante leer y leer y leer, confrontar, discutir, debatir, dudar y criticar. No solamente pasar las hojas, no solamente decir que tienes miles de libros en tu biblioteca. Tu biblioteca está quemada, está hecha cenizas, está condenada, está ejecutada por tu egoísmo. Eso no sirve si tú no compartes el conocimiento. Y si compartes el conocimiento, eres capaz de ser solidario porque le estás dando a los demás algo de ti. Los demás, si viven en el egoísmo, no te darán nada tampoco. Y ese es el problema que hay. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto? De entrada, ¿qué les parece? Que comencemos por leer. Y leer más allá de lo que nos gusta. Debemos leer también lo que nos disgusta para poder entender al pensamiento conservador. Que el pensamiento conservador, cuando ve que hay muchos problemas y mucho caos, se aglutina, se une y avanza y gana elecciones. Esa es la debilidad de la izquierda. El no tener la capacidad de unidad, de poder entender que hay una agenda superior en el país, en donde lo que tiene que existir es libertad y justicia para todos. Hay que tener cuidado. Los conservadores no quieren que leamos de todo. Quieren que solamente ciertos temas sean los que discutamos. Ellos vienen de la filosofía del pensamiento único. El pensamiento en donde solo una cosa es buena y lo demás es malo. Así que, toma libros, empieza a leer, ve a las bibliotecas públicas, no te vengas a quejar de que los libros son caros. Eso no se lo cree ni, nadie se lo cree. Yo no te lo creo, ¿sabes por qué no te lo creo? Porque hay bibliotecas públicas comunitarias en muchos lugares. Pero además, también hay tiendas donde venden libros de segunda mano. Libros que cuestan 30 pesos, 40 pesos, 80 pesos. No me vengas a decir que solamente te vas a quejar porque no pudiste comprar un novelón de este tamaño de una pasta dura muy buena de 400 pesos. Es obvio que es un pretexto para no leer. Compras muchas cosas que no necesitas. Vas a la tienda y compras gancitos, refrescos, pura porquería que nada más te está llenando el cuerpo de estupidez. Ese dinerito, utilízalo para comprar libros. Que vas al cine a todos los estrenos, cuánta porquería, cuánta mierda hay en la carterera. Ponte a ver todas las películas que hay, la mayoría son inútiles, no sirven. Ese dinerito que gastas en el cine, úsalo para comprar libros. El fin de semana, que la chela, que quique, que chupare, que el mare, que... Ahí vuelves nada más a quejarte ahí gastando tu dinero y te quejas del país. Guarda ese dinerito y ponte a leer. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos para entender que cuando tengamos un nivel intelectual más desarrollado, podemos comprender mucho más a los demás y de mejor manera, porque ellos, los conservadores, arriba te conocen a ti perfectamente bien. Más que como tú te conoces a ti mismo, por eso te logran manipular. El antídoto a la manipulación no solamente es exhibir al que manipula, sino tener algo acá en donde ya no quepa toda la cultura de chatarra y basura que ellos quieren que tengas para que sea su borrequito.